¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Pues Jonathan estrema un espectáculo nuevo! ¿Que Jonathan estrema un espectáculo nuevo? ¡Con un texto nuevo! ¿Qué dices? ¡Se ha vuelto loco! ¡Pero Jonathan! ¡Relájate tío! ¡Que eso te va a sentar mal! ¡Que eso no es bueno! ¡Ay Jonathan! ¡Por cierto Jonathan! ¡No te metas palondo! ¡Hay que ir! ¡Mira! ¡Pájalo volando! ¡A la vida!